¡Aleluya! Quiero, quiero, quiero estar de ti Dios mío ¡Déselo fuerte, Señor! Te veo, pero te siento sin este momento Para exaltarte Sus palmas Estoy agradecido Por tu amor Gracias por tu amor, mi Dios Gracias por tu amor, mi vida Gracias por tu amor, mi Dios Gracias por tu amor, mi vida Gracias, Señor No te veo, pero te siento sin este momento Para exaltarte Sus palmas Estoy agradecido Estoy agradecido Gracias por tu amor, mi Dios Gracias por tu amor, mi Dios Gracias por tu amor, mi Dios Nos ha librado de las manos de los ladrones Nos ha librado de los accidentes Hoy estamos aquí Por la gracia del Señor Jesús Amén Quiero que en esta canción ¡Eh! 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 Bueno pues hermanos, me dio mucho gusto estar aquí presente Le doy gracias al Señor Jesús primeramente por permitirme estar aquí También le doy gracias al grupo Tierra Firme que me acompañó en este momento Y lo cual les pido que le demos un fuerte aplauso También agradezco al hermano José del Prado por haberme permitido estar aquí Y que es una gran bendición para él permitir que el Señor le esté bendiciendo con este disco Yo los bendiga Aplausos